Diego, 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 mira, Diego, mira, Diego, mira, aquí, mira, ¡Venga! Ay, qué... Diego, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Sebas, ¿te vistas? Sebas, díganlo, 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 díganlo. Mieguito, ¿qué estás jugando, amigo? ¿Qué estás jugando? ¿Qué se ha hecho, a ver? Ay, qué bonito, juguetito. ¿Cuándo es tu juguetito? A ver, es tuyo, mío. Ay, qué hermoso. ¿Cuándo es tu juguetito? Por favor, ¿cuándo es tu juguetito? Sí, 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 sí. Mira, ay, mi orilla, mi amor. Ándame, no me lo vas a matar. Sí, 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 sí. ¿Cuándo es tu juguetito? No, si te ponemos la posición para... Gracias.